La sección de Dinamarca La sección de Dinamarca Lo agarraron, lo llevaron al hospital A la sección de RCP, boludo Se le esplenó el corazón Si, si Un pobre chabón, boludo ¿De qué equipo es? De Dinamarca Pero equipo, pelotudo, no país Ah, perdón, pensé del partido, boludo No, no tengo idea, boludo No, porque me suena el nombre No, no, pero en qué equipo juega, digamos Juega en un equipo de Piola O sea, conocido, no sé cuál es Del Inter, no, me están tirando cualquier cosa ¿En el Ajax, eh? No ¿Qué tipo existe? Inter, ah, ok No, era del Inter Pero está vivo, ¿no? ¿Qué está vivo? ¿El tipo no se murió? Creo, no sé, qué sé yo O sea, era conocido por jugar Fue muy raro Ah, claro, estaba jugando con Dinamarca Si, es del Inter Está estable ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a quién? Un jugador de Pogol Un jugador de Pogol ¿Qué pasó aquí? Pito Parado, le decía, ¿por qué? ¿Murió? No se murió No se murió nadie ¿Qué murió? Yo no tipo morí Espera Y si, boludo Tuve que formatear el PC de nuevo No, 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 no No, no, no No, no, no Che, Kurt ¿Vos te cepillás los dientes apenas te despertás? No, no, no No, no, no No, no, no Después de desayunar ¡Vamooo! 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 ¡Sáquenlo de la chopea! ¡Sáquenlo, boludo! ¿Qué? ¿Por qué, boludo? ¿Eh? Nos estás haciendo quedar mal, boludo Yo no me lavo Yo no me lavo ¡Ves! ¿Vos cuándo haces? ¿Qué sentido tiene, boludo, cepillarte cuando recién te levantás? Si te vas a ensuciar Sí, tipo, no tiene sentido, pero ¿Ves? ¿De qué sentido tiene limpiarte el culo si te lo vas a volver a ensuciar, boludo, cada vez que cagás? Ah, bueno, son dos cosas diferentes, boludo No, porque tenés un olor a mierda en la boca apenas te despertás, ¿cómo van a ser dos cosas diferentes, boludo? Pero no es... Pero mi boca no huele a mierda, boludo, cuando me despierto No, pero es una forma de decir, yo tampoco tengo olor a mierda, pero es como una forma de decir, mal aliento tenés cuando te despertás Depende, creo, porque si sois de dormir con la boca abierta, sí tenés mal aliento Si dormís con la boca abierta, no No, la chica en la boca No, Cuco, es al revés, ¿eh? No, clavé un pico de... ¡Estampas, boludo! Y si, mirá, te voy a tirar un ejemplo, ¿no te pasa cuando estás escuchando algo en la escuela, universidad o donde sea que estás callado tres horas y te empiezas a agarrar como un... Como no hablás, te empiezas a agarrar olor raro A mí me pasa, y en el chat a varios les pasa Pero cuando estás con la boca cerrada mucho tiempo, ¿eh? Intentaba que alguno más también te caiga No, porque ya lo hablamos y varios dijeron Yo también, ¿eh? Depende del metabolismo de cada uno Dale, boludo, a ver, ¿me están diciendo que nunca les pasó eso? Si No, me da igual esta No me estoy fijando Cuando estás muy focus y estás por el reunión o algo y no hablás por mucho tiempo, MUCHO tiempo Empezás a sentir un poco de... Y pero ahí es cuando tomás agüita Ah, bueno, ¿viste que te pasa? Que no lo quieras hacer esa sensación, hijo de puta Pero más que nada pasa porque te queda la boca seca Claro No porque me vayas a pensar que no me aliento ¡Uh! ¡Ah! ¡Que pasa! ¿Qué pasa, boludo? Hola Hola Yo puedo llover ¡Ay, hijo de puta! Yo me lavo apenas me levanto Es que sí, es así No, no, pero mucho ¿Y cuándo se bañan, a ver? ¿Cuándo apenas se levanta o cuando se van a dormir? No, dormir Dormir No, irse a dormir fresquito es lo mejor que hay Bueno No como pato, depende Antes de ir a dormir Siempre ¡Nunca! Yo no soy otaku Cuando salgo de caminar acá que tengo que escalar la montaña para volver al departamento Llego todo chivado, boludo ¡Corre! ¡Te forro! Pasa que te bañas antes de dormir y descansás mejor Sí, olvidate Y te da más agüita, ¿no? Claro Depende No, pero no hay nada más que ducharte y acostarte con las sábanas Tipo, cambiar las sábanas... Recién cambiada, boludo Eso, sí Recién cambiadita Oh, todo suavecito Ay, boludo Es lo mejor que hay, boludo Lo mejor Alto combo Son re sucios, boludo Lo mejor que hay es lavarse los dientes ¡Aaah! ¡No! ¡Que hijo de mil putas, boludo! No discuto más, loco Cuando le tirás la isofón, ¿no? ¿A qué? Que le doy a la sábanas, ¿tá? ¿Qué le tira la isofón? A la sábanas A la sábanas Re traumado, boludo Ah, bueno, puede ser, sí, sí ¿Sabes por qué? Para matar los sácaros Eso que es la tierra ¿Los sácaros? Sácaros Sí, por ejemplo, yo soy alérgico a los sácaros Sí, yo también, yo también Igual eso se soluciona sacudiendo bien las sábanas ¿Un demonio? Cachota Tipo, cuando hacés la sábanas No, ¿qué es sacudiendo, boludo? No, no, no Tenés que sacudirla bien Sí, boludo No, tenés que lavarla Tenés que lavarla Tenés que lavarla No, tenés que lavar o ventilar Sí, obvio Pero sacudir bien No lavarla sábanas todos los días, boludo Retró lo que dijiste Yo pensé que era una bacteria ¿No sabés lo que es una acara? Te pica, te pica No sé, yo me dijo una acara Digo este, boludo, no sé Esos pichos que viven en tu piel, boludo Y se come de tu piel muerta Está en la tierra ¿Pero me haces un foco? No, sí, pero también viven en la piel, eh Tipo, hace cueva en tu piel Sí, porque están en el polvo Están en el aire, en las partículas En el polvo, boludo No sé Y son muy, muy chiquitos Así que es muy probable que en este momento Todos tengan acaros en la piel Muy probable, no El que no tiene es porque Bueno, es que sí Tienen El que no tiene es porque Se la come, boludo No Tiene un churoto ¿Qué hay que hacer acá? Mal, ¿cómo no vas a tener acaros, boludo? En la piel O sea Es el único amigo que te acompaña toda la vida, el acaro Jejeje No, aquí es esta parte de la carrera, boludo No sé, pero para Para ahora No, en el colchón no puedo haber acaros En el colchón hay acaros, boludo Todo el tiempo Aparte de lavar el colchón, boludo De vez en cuando No, ventilarlo creo que ayuda Y nada más Para poner el sol Y el tema, vos pensás Cuando pega la luz Viste en tu ventana Que se ve en partículas Tu esos piel muerta Que está acaros O sea que Tiene acaros Piel muerta y polvo Más que nada Sí, sí, también Perfecto Tienes mucha piel muerta No, no, no Es re troll esta parte, amigo O sea que es esto ¿Me piensas que es esto? Estoy hablando del baño, boludo No lo puedo ver No lo puedo ver Estoy hablando del baño Es que Dejen de tirarse, cornudos ¡Ay! No, no, es una verga, boludo Lo que hay que hacer ahí Ahí como va, boludo Pimpa, triunfa Jeje Movete Juan 086 ¿Podés reiniciar, flaco? ¡Estás toqueando todo, infeliz! No puedo ver No puedo ver Es el re Coquito ¿Se ríe mi micrófono ahora? No, no, Juan Sos un pelotudo de mierda Flaco, si estás toqueando ¿Qué es el micrófono? ¡Daste vuelta! Digo, reiniciá ¿Es el mig de la cámara, boludo? No me pidan, perdón, hijos de puta Reinicien No existe el perdón ¡No se cae en Hill de mierda! ¡La concha de tu puta madre, boludo! ¡La puta madre, boludo! Es el de la auricular, boludo No, no, son revirgenes, boludo Este es el de la auricular Pido perdón Pido perdón Pido perdón He cometido una equivocación Muchos raperos se han ofendido Creo que por el fin ya lo he entendido No hay que reír No hay que disfrutar Para ser un raperos Solo hay que odiar No, ¿cuánta gente hay acá, boludo? No, no, no Aquí ya esta parte del mapa Me maté un poquito, budito No, ¿por qué estás viendo? No, ¿estás viendo lo que es? Es pelado, pelotudo ¿Vos me apasionaste hoy? No, las bolas ¿Y vos, piro? Che, pero ¿qué hay que hacer, boludo? No lo entiendo, boludo Hay que jugar Eh, tomar carrera, boludo Ay, pará Tomar carrera, eh ¿De dónde tomo carrera, boludo? ¿Me explica? Ay, es que si no hubiera sido por el tosco de mierda de Juan Ya lo hubiera pasado, boludo No, te lo voy a devolver, Juan No, me amarró pura cardíaca con este juego ¿Lo vas a buscar, Juan? ¡Córranse, muchachos! ¡Córranse, boludo! Sí, sí, lo voy a enterar, lo voy a enterar No, no, no puedo No, no, no puedo ¿Por qué me puedo meter abajo del mapa a mí, brío? Sí, está re bugueado esta verga ¿Está bugueado o es así? Está, no sé, no, es así creo Darcy, reseteá Dale, Juan, pasá Juan, nombre de pelotudo Pará, loco, mi abuelo se llamaba Juan Pará Vos te llamé, boludo Vos te llamé, boludo Le mandé un mensaje a la firma ¿Eh? No, huevo, boludo No A mí no me conocés, eh De ahí Me cago en dejar de mader impuestos, loco Pero... Me mandé un email, boludo ¿Qué te dijo? ¿Y qué onda? Me dijo que pague mis impuestos ¿En serio? No, me dijo que... En serio No sé, me habló de las retenciones en marcado pago Pará, ¿en serio? Sí, sí ¿Dónde me la conté, boludo? Te tengo que ir ¿Qué te dijo? Pero si te cayó la firma Yo que vos, Cable, podés hacernos monotributos Si 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 Le sacaron 76 pesos y se los devolvieron Jajajaja Disculpa, lo que puntimos Che, Cable, te acordás cuando hablábamos de los impuestos que... fue hace poco de hecho. No, yo no me voy a mover porque me chocaron ustedes hijos de mil putas, así que me voy a quedar acá. Dale, Darcy, pues entiá. No, no, Darcy que está acá desde que... Cabo, te acordás cuando yo te decía, che, pero tenés que pagar los impuestos y vos me decías, ni en pedo, nunca voy a pagar los impuestos, mirá ahora. Dice, tiene una paga. El tiene unos bien pillos pagándolos los impuestos. No, no, no voy a pagar. Los 76 pesos, boludo. Si, si, si. Los 76 pesos que... Bueno, pero no me queda otra, boludo. ¿Qué le queda? Estoy obligado. Si yo seguía mi vida solo tranquilo, boludo, no he pagado. Pero... No a mí es imposible, eh. Y algo vas a tener pagado, boludo. Por esa manera ven a buscar, boludo. Hay gente más pesada, boludo. ¿Vas a tener nombre? ¿Eh? ¿Vas a tener nombre? ¿Eh? ¿Vas a tener nombre, eh? Pará, boludo. Pará, boludo. Pará, boludo. Pará, boludo. Pará, boludo. Pará, boludo. Podemos vender a los que hacen Crypto... Crypto Minado, boludo. Se corren, boludo. Se corren, boludo. Se corren. Eso. No, eso, Crypto Minado es un hijo de puta, boludo. Pará, ¿por qué? Re caliente, enojado. Y me suben las placas, cabello, boludo. Precio, boludo. No soy hijo de puta. No, no, no. Pero sos el único hijo de puta que se queja por eso. ¿Sabés la guita que se están haciendo, boludo? Millones. El precio no me hago nada, boludo. Estoy acá de pobre. No, boludo. Empezá, boludo. Estás durmiendo. Qué gancho. Qué gancho. Pero no... No era gasa. Como hizo Nico. Que se gastó 30 lucas. El Nico es la que hizo con los discos duro, boludo. Le salió re fe, boludo. Y si, si no quiso poner plata al rato. Si hubiera puesto más plata, le salía bien, boludo. Ay, quiero pasar. Pasa, pasa, pasa. No, no, no. Este juego es un fraco... Ahora. ¡Ahhh! 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 ¡Que caigas chupapija! ¡Que te agordes puto! ¡No te agargas concha! ¡Gordes mierda! ¡Lo vi caer! ¡Lo vi caer, boludo! ¡Que gordo de norte! ¡Es un cigarrillo! ¡Lo vi todo! ¡Fue excelente! ¡Fue excelente como se cayó! ¡Que nada! ¡Che! ¡Che, foco! No. Ah... ¿Qué pasó? Favoy. Y tu lo fueron metida a PC. No. ¿Qué te pasó, boludo? Que estabas en streaming y se re cayó. Pensé que te habían baneado por ver el... El Game Awards, boludo. No. No, no. Si le preguntaba a un otro si podía. Ah, ok. ¿Pero te contaba las horas? No sé qué le pasa, boludo. ¿Te contaba las horas verlo o no? Capita. No. No tengo idea. Pero tenía ganas de verlo. Ah, ok. Pero creo que no. Si no estás jugando, no... ¡Ay! En la zona pública se paga. Chicos, los impuestos de la gente. ¿Qué? ¿Qué pagás? Con los impuestos de la gente se paga. ¡Sí! ¡Sí, boludo! ¡No! La cosa... Tipo, la plata para mantener las cosas... Todo lo que es público... No me va a sacar la misma plata que si lo manda un privado, ¿no? ¡Hala atrás, pupi! ¿Eh? No me va a sacar la misma plata que si lo manda un privado. No, pero no te sacan. Los paga la gente con los impuestos. Claro. Bueno, pero yo no pongo nada. Todo lo que sea único. No, no, no. No pone nada. Ah, bueno. Entonces no pongo nada. ¿Qué estás queriendo mandar al guachino a la escuela pública para no pagar? Obvio. ¡Hijo de puta! Igual... ¡Eh! Las personas son muy buenas, tipo. Depende de donde. ¿Sabes lo que sale en la privada? Agarran una escrita. Sí. Mandalo una técnica, boludo. Las técnicas. Dicen que... Ahí. Son una falta. Dicen. Alta, baja. Como hacen los yankees, boludo. Y para acá voy mejor. Así puede viciar. Está mal, ¿no? Loco. Son retos, boludo. No, no, técnicas. ¡No! Cuquito, no. Pará. No, boludo. Míralo, míralo. No, esta carrera... No, había recién subido. No, había recién subido. Cortar el pelo. Ah, pero esta parte es una pija, boludo. ¿Quieres cortar? El pelo. Es re curioso, boludo. Pará, ¿alguna vez pago la cooperadora? La cooperadora, ¿no? ¿Eh? La cooperadora. ¿Cómo le llamaba? ¿Coperadora? Sí, el colegio. Yo pagaba. Yo pagaba. Yo pagaba. Yo pagaba. No, boludo. No, boludo. Pero a mí me hagan el equipo, boludo. Que diga los 10 pesos yo, para el kiosco, o pagá la cooperadora. ¿Y vos qué elegías? ¿La cooperadora? ¿En serio? Te voy a tomar un chocolate. A veces la cooperadora, otra vez en el kiosco. Jajajaja. Entonces se me roba la tarta. Fija. Fija. Fija, ese me robaba los 10 pesos. Fija. Che, no, no. Conoce, che. Este es un forro. Ese fue por el TRIBR. TRIBR. Correte, permiso. Pará, igual. Mi vieja, que es docente, me ha dicho que en varias escuelas la plata de la cooperadora se la reparten entre los directivos, boludo. No, bueno. Y no me sorprende, boludo. Si. Me lo estoy apoyando, loco. Se la reparten. No me sorprende. Bienvenido al sistema educativo. ¿Y tu vieja lo denunció? Me imagino así. Si, no, no. Podés denunciar, boludo. Ah, no. Es bueno eso. Pero que eran sus jefes, digamos. Porque se los denuncian. Si, si, los jefes. Si. No, bueno. Llegás a denunciar y te quedás sin laburo. Y pasa que hay veces que lamentablemente te tenés que quedar callado, boludo. Si no, te cagan las cosas a vos. Es una paja. Yes. Tipo, en el caso de la mamá de Cuco, si denunciaba eso. Claro, si, obvio. No podés morderle la cama y la madre que te voy a comer. No podés morderle la cama y la madre que te voy a comer. Alta viejo. Jajajaja. Jajajaja. A la puta que te parió lo dije en serio. Jajajaja. 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 Che, Piru, la pudiste pasar al final? No. Me dio suicidado. Yo puedo de putitos. Si. ¿La echó de puta, eh? En serio. No, ¿puedes? Pero de mierda, hijo de puta, boludo. Jajajajaja. No sé ni cómo, o sea. Piro, está rejudo. No, está todo lo apretudo. Jajajaja. 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 No, aquí están todos los problemas. Che, ¿pueden apretar a F? Te caí la concha, cuco. No me pases, por favor. No, ya me pasó el hijo de puta. Jajajaja. Pará, 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 no me pongas presión. Por favor, si te puedo poner. Ten cuidado que hay una parte que es re difícil te podés caer, eh. Jajajajaja. ¿Cuál? No hay ninguna. Por ahí, hay en esa, en esa justo. Ten cuidado que te caes. No me caí, no me caí, eh. Andá la puta que te parió. Perdón, los nombres que se ponen. George Desayuno, boludo. ¿Qué es ese nombre? Jajajaja. George. George Desayuno. Che, ¡corrié, man! ¡Corrié! ¡Te vete aquí, delauti! Pará de ladrar, boludo. Ay, Dios mío. Son insoportables estas gente, boludo. Ay, me estoy cagando de frío, boludo. ¿Quién dejó la ventana abierta? Jajajaja. Encantada. Jajajaja. Che, cuco, ¿te asustaste ayer con el pacify? Pucha, de tu madre puta. Solo un scream, menudo. Medio choto. Nosotros lo respiroñamos y lo dejamos en 5 minutos, boludo. Pero no había una opción para ponerlo más difícil. A mí me re putearon, boludo. Ay, Dios. No, no había, no había. Pero jugaron difíciles. ¿Viste que Nico lo jugó sin sonido? Oh, no, pero es un pelotudo. Nico es un cagón. Ah, no, no parece tan cagón, boludo. Mirá, mirá, escuchen. Voy a subir videos de eso y quiero que lo miren. Por favor, se van a caer de la risa, boludo. Nico es un tarado. No, no, pero la haces a propósito, eh. Sí, ya sé. Es que... ¿Es un sonido? Sí, no le gusta jugar. Le bajó todo el volumen al cagón de mierda. Ah, no, pero es un... No, quedás conmigado, amigo. Pará. Mátenlo. Mátenlo. Redictador, boludo. ¿Cómo vas a jugar juegos de terreno sin sonido, amigo? Al paredón. R. Es que le da mucho miedo, Nico, boludo, los juegos de miedo. ¿Pero qué cagón que es? ¿Tanto miedo le puede dar? Sí, sí. ¿No viste como grita, boludo? No viste como grita, boludo. ¿Qué le hace? ¿Asustaste vos, Piro, en el clip ese? Sí, sí, sí. Grita y mira por un costado, boludo, y cierra los ojos. Cierra los ojitos, boludo, ¿viste? Sí, sí, boludo. Dale, boludo, ¿cuál puede pasar? Dale, Juan, 086. Igual esa parte no sé si la podés pasar, Piro, si no te empujan. Sí, sí, yo la pasé sin que me empujen, sí, sí. Che, correte. Tipo, me hice el boludo, encontré un huequito y tomé carrera y subí re tranqui. Dale, Pijos. Por favor, Pijos, por favor. Tomatela. Sí, no te vaya. No te quiere. Che, ¿se acuerdan cuando en el colegio los alfajores valían 20 centavos? Bueno, Piro, vos no, seguro, pero... Cabo el tapón. No, 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 los más chicos no, nosotros, los boomers. Sí, Cur, Cuco y yo. Sí, 10 centavos también. El bubalú, que era el OP. ¡Ah! ¡Pará, boludo! ¿Qué? Te dije que me dejé pasar. Me rebucaron, boludo. ¿Es alfajores o chiles? No entendí. Alfajores. Ah, sí. Alfajores, sí. Ah, alfajores. No, dale, la chica que era. Sí, boludo, yo compraba los alfajores 25 centavos, 15. Este Kichi suma la leche. No, boludo, los oreos estaban un peso. No, menos, 50 centavos. ¿Oleo? Si te compras un Oreo era millonario, boludo. ¿Alguna alfajores, boludo? Los bimbos, boludo, un peso. Boludo, yo me acuerdo cuando era chico iba a la panchería y compraba un pancho con gaseosa un peso. Literal, un peso. Ah, bueno, sí, eso sí. Boludo, somos el meme de los viejos chotos, boludo. Dejemos de hablar de esto. Malo. Re boomer lo que estamos hablando, boludo. Yo la última vez... Con 5 centavos te comprabas una casa, dale, boludo. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Yo la última vez que compré un alfajor... Ah, pero yo estaba por preguntar de los bondi, boludo. No, perdón. La primera vez que compré un alfajor valía siempre... Los bondi con monedas. Si, boludo, los bondi con monedas. No, yo no vi esa época. Yo cuando me tomé el primer bondi ya subte. Uy, soy muy viejo entonces, boludo. No, ya el primer bondi que tomé subte. Subte, digo sube. ¿Con sube ya? Si, si, amigo. Fue el primero que tomé. ¿Con sube? Si. Y si yo tengo 18 años, boludo. Yo no vi esa época de la moneda, boludo. No, yo no vi esa época. Es de la época de la moneda, boludo. No, yo no vi esa época. Es de la época de la moneda, boludo. No, yo no vi esa época. No me asusté, boludo. Yo sigo en la moneda en los colectivos, 75 centavos. En mi época. En mi época no había bondi, boludo. Digamos acá abajo. Yo viajaba con 25 centavos, estación, estación. ¿En serio? No, yo no. Se encontraba monedas en el cosito del colectivo. Lo extraño, boludo. Poner el cosito de la moneda. Pues siempre se daban monedas adentro del cambio. Y a ver qué otros precios. ¿Qué cosa? ¿Qué otros precios? O si. O cosas. ¿Qué otras cosas? No, no. Ponele, vos si vas a salir del colectivo. Pero qué otros precios, por ejemplo. Correte, pelotudo. Que recuerdes. Y... O la que es la más común, la del bondi. Después... Los juegos, Kinder, un peso. Bueno, la del ciber, dos pesos la hora. Tranquilo, ahí está. Me gusta mucho trallear. Ahí te podés dar vueltas igual, eh. Mentira. Hola, ven, ven. Estás mintiendo. Sí, boludo. Estás, me estás re tralleando, pelotudo. No, boludo. Te podés dar vueltas. Por las dudas voy así. Yo me acuerdo cuando fui a Bariloche. ¿Te acordás, Pato, en el viaje de Bariloche? Literalmente todos los días cenaba y almorzaba dos... Eh... Doble bacon... No, triple bacon, que era un combo que vendían en el MAC. Por 50 pesos las dos. Ajá. Ajá. Nada, nada, eh. Amigo. Tipo, en Bariloche comís en eso, nada más. Triple bacon. ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? ¿Triple bacon? Sí. Sí, eso es una... Una que no está enojando. Dos por cincuenta pego, Alion. No, me estoy re enojando, boludo. Sí, bueno. ¿Vos te estás enojando? ¿Vos te estás enojando? Yo estoy con la virgen acá, boludo. ¿No haces ahí, Perú? Sí, no, pero sí. Tengo a Josh, desayuno se llama, boludo. ¡Josh, desayuno se llama! ¡Puede un hombre como la gente! ¡Inútil! ¡Para, cuquito! Dale, boludo. Pero dale duro. Pero dale duro a quién. No, no. Me agarré un par de carácter. Me agarré un par de carácter. Me agarré un par de carácter. No, no. Es re troll esta parte. Cuquito me ayudó. ¿Me empujás un poquitito? Bueno, a ver. Uy, gracias. Che, pero no era tan difícil, ¿no? No, no, no. Era re fácil. Solo que somos re inútiles. ¿Dónde quiero? Permiso. Che, picos. ¿Te estás trolleando? ¡George, desayuno se llama, boludo! ¡George, desayuno! No sé, desayuno. No sé, desayuno. ¿Por qué se pone, pelotudo? ¡George! ¿Por qué se pone desayuno? Para ustedes desayunar, boludo. No, yo no. Sí, me voy a desayunar a la vieja, boludo, si no juega bien, pelotudo. ¡Dale, correte, virgen! Yo me despierto a las 4 de la tarde, boludo. Yo... Yo no desayunaba, pero como ahora es parte de la dieta, tengo que desayunar. Y Josh desayunará, pero... Se me garga desayunar, pelotudo, si no pasa, boludo. La puta que lo parió, boludo, es un tarado. Ya pasé, ya pasé, por supuesto. ¿Y merienda? Eh, no, yo no puedo. Eh, no, yo no puedo. A ver, sí. Va, depende. ¿A qué tomás como un merienda? Y da una chocolatada, una fruta, un mate. ¿A qué otro? ¿Después de qué? Una chocolatada con pizza. Y a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, boludo. No, 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 me la conté en EF. ¿Qué te pasa con una pizza con chocolatada, pelotudo? ¿Quién cumple las 4 comidas, boludo? Las 4 comidas diarias. No, yo viejo, boludo. Los viejos que están ahí. Ah, la gente, los viewers que se dan entre la mañana, por ahí sí, boludo. Para el colegio. Cuco, ¿vos te despertás la una tus viewers? No, más temprano, algunos van al colegio, me imagino. Ya casi, te escape, hijo de puta, también. Igual yo estoy viviendo el horario de Argentina, eh. Yo no me estoy despertando a las 4 de la tarde, ponele. Me estoy despertando a las 11 de la mañana. Yo estoy cumpliendo el horario de Argentina porque tengo a mis viewers en Argentina. Tipo, no puedo prender stream a las 12 de mediodía y que sean las 7 de la mañana ya. O sea, yo estoy con el horario de Argentina todavía. Porque la gente que me ve desde Argentina, igual cuando consiga viewers españoles, me voy a adaptar al horario de ellos y ustedes... ¡Era re gil, viste! ¡Mentira, mentira! ¿A que empezaba a hablar? ¿Qué onda, chavales? ¿Qué onda, chavales? ¿Cómo estáis? ¡Era re gil, viste!